¡Seguay! ¡Seguay! Me pareceu venezolano y venido panameño ¡Tienes pungs ideas! Vamos a bailar la purga La purga de Panamá Los rindos buscan chealbolon Cuando la ven caminar Cuando lo veo caminar El deseo me brota Con su cuerpo, su cuero, su cara me acolota Quiero tratar de bailar No me escarte en la boca, quiero entregarme con ella Eso que me da pa' boquear Que se bailala Que no quiero parar Que se agarra Que se me queda capaz Que no se mueva Que parezco hacer el mar Que no te vaya conmigo, ya tú la va que engolirla Miren las niñas toditas, vienen con la venga Mira, porque se mueve cuando mi bajone de cumpas Vamos a la pista, yo esta bonita Y llevo a la toma si te piden una rumba Yo quiero una venezolana Una buena peña Que se quiera Que se quiera Para, 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 para Este es la muerte de Panamá Que la goce y que ponga a bailar Una buena sorteño Oye, no puedo jugar Porque en tu lado Una buena sorteño Oye, tú lloras Que no seas tan llorona La nueva escuela Para niños latinos y el mundo entero Somos mamás de San Pedro Oyeron Que no seas tan llorona 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 Bajo Latina Producciones La que le mete más pesado Mira, salve, salve Yo 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 Yo